Y nueva edición de este Cepa de Vino, bienvenidos, bienvenidas mis amores. Aquí nos vamos saludando junto a Natalia para seguir descubriendo etiquetas aquí en el camino en esta cuarta edición de la Expo Vino. Bueno Nati, ¿qué tenés para ofrecer a los amigos y amigas que están aquí visitándonos? Bueno, por suerte un montón de etiquetas, hay un montón de variedades. Tenemos aquí en este stand tres bodegas, Stafile, Cicchiti y Jiménez Rizli. Acá contamos con un montón de variedades, desde Lomalbec, Cabernet Sauvignon, Charbonnet, Sauvignon Blanc, Bonarra, Cabernet Franc, las etiquetas de todos los gustos. Y además con una fuerte presencia para arrancar desde allí con lo que es Stafile, con tintos, con mucha personalidad, con mucho carácter. Sí, con mucha madera también, con la presencia de madera, bien suave, que no hace ver enredondeado, pero que no está ahí ese gusto. Pues parece, cuando vos te ponés a verlo, te vas a encontrar con una complejidad que después cuando lo tomás es muy ameno, es muy agradable. Sí, sí, sumamente armoniosa en la boca. Y después, bueno, podríamos quedarnos con lo que tiene que ver la expresividad de los vinos italianos que nos ofrece Cicchiti en su versión blanca y en su versión tinta. Totalmente, sí. Por suerte, bueno, son inmigrantes italianos que vinieron acá con todo el cariño y el amor de la tierra para cultivar las uvas y, bueno, y tenemos esta variedad de vinos blancos y tintos que están increíbles. Totalmente, que íbamos marcando eso de lo expresivo. Habíamos probado, bueno, el blanco de un chardonnay. Un chardonnay, con ese limón. Totalmente, al final que te queda ahí presente. Y después, bueno, la típica de tinta italiana. La uva sansovese. Sí, sí, típica uva italiana ahí que predomina ahí toda la fruta. Sí. Sí. Y, bueno, súper armonioso todo. Y, bueno, después tenemos Jiménez Riel y tenemos un blend de blanco, exótico prácticamente, porque es Pedro Jiménez con un blend de Pedro Jiménez y Riel. Ajá, qué combinación. Sí, sí, bien exótica. Poco vista. Se formó un poco esperada. Sí, pero súper sorprendente. Sí. Y después tenemos padres dedicados con un cavernefrán y un malbec y los hermanos unblem. Sí. Y cómo ellos van variando, digamos, intensidad, presencia y demás en cada una de las etiquetas, entre hermanos, padres. Totalmente. Sobre todo por los suelos, porque hay mucho valle de Uco. Totalmente. Sí. Nati, placer enorme. Ay, muchas gracias. Como siempre nosotros decimos, buenos brindis y a probar. Bueno, a disfrutar. Dale. Gracias.